ya estamos en el vídeo número 11 bien en este caso voy a explicarte cómo cómo crear y diseñar y subir la plantilla de conocerme estas las pestañas que vamos a trabajar aunque muchísima gente que no le gusta poner realmente quién eres a qué dedicas a una foto a mí me gusta bastante además es una de las de las pestañas que la gente le visita a mí me encanta es decir aquí donde podemos contar un poco nuestra historia personal a qué nos dedicamos cuál es nuestra misión cuál es nuestra pasión en fin hay hablar un poquito trabajar un poquito también el tema emocional y es muy interesante realmente esta página aunque como he dicho que no todo el mundo por esta página o quién soy conoce me es lo que se suele poner así que nada pero vamos no te preocupes porque te cuento el paso a paso en este caso vamos a subir la plantilla de conocerme para ello como siempre tenemos que estar rodeados dentro de nuestro admin de wordpress y una vez estamos en la página lo único que tenemos que hacer es habilitar el constructor visual vamos a empezar a construir y vamos a cerrar aquí vamos a venir no exactamente como en la lección anterior vamos a pulsar aquí en el moradito y vamos a dar aquí en la flechita donde pone portabilidad vamos a darle y en vez de exportar vamos a importar vamos a seleccionar el archivo y yo en este caso lo tengo aquí y va a ser la pestaña de conocerme voy a dejar la pulsada y le voy a dar abrir bien una vez que ya está subida arriba como lo estamos viendo aquí en este archivo vamos a importar el diseño vamos a esperarnos un poquito porque dependiendo de tu red pues va más deprisa o va más despacio entonces vamos a esperarnos un poquito y a ver si finaliza fijaros como se ha quedado ya en dos plis plas ya tenemos la plantilla perfecto bueno pues esto es exactamente como al principio vale vamos a habilitar el constructor visual y podríamos empezar pues ya modificar vamos a darle aquí en ajuste aquí en este caso podríamos poner mi nombre aquí y se quedaría aquí podríamos poner también consultor y aquí podríamos poner pues algún texto más podríamos poner algún texto más que aquí estaríamos y lo podríamos lo podríamos modificar sin ningún problema fijaros lo sencillo que ha sido vale pues justamente aquí en el fondo vamos a dar aquí en ajuste nos bajamos para abajo y damos aquí donde pone fondo aquí tenemos un fondo y aquí tenemos otro fondo si te das cuenta y como una sombrita para que además queda queda súper 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 chulo vale vale perfecto aquí podríamos poner por ejemplo pues alguna algún título así pues igual es decir inclusive le podríamos quitar si no nos gusta es decir lo único que tienes que hacer es venir te ajuste modificar texto y darle a guardar que quieres quitar el fondo o poner otro fondo pues te vienes aquí ajuste fondo y aquí puedes cambiaríamos pues el fondo que quisiéramos vale lo podríamos poner el fondo que quisiéramos siempre es importante llevar un poco con el corporativo que tengas una idea que oye pues me gustan estos dos colores y voy a trabajar estos dos colores porque porque esos dos colores luego lo vamos a trabajar para el tema del logotipo vale seguimos para abajo pues aquí puedes contar mi historia y por ejemplo ahora mismo está en inglés pues dice no aquí lo voy a poner yo y voy a poner mi historia entonces mira yo por ejemplo control z siempre que te equivoques control z es así de sencillo por ejemplo mi historia perfecto y aquí puedes contar un poco tu historia si quieres justificar los textos que se quedan súper chulo seleccionamos y los justificas aquí mira se queda un poquito más chulo vale aquí aquí puedes contar un poco bueno pues aquí pone puedes poner mi pasión tus valores no sé aquí podríamos poner o inclusive decíamos pues no me mola nada le cojo y le quito podría quitarlo también más para abajo por aquí podrías poner por ejemplo pues una foto tuya le das aquí seleccionas una foto tuya cualquier foto tuya que tenga vamos a cambiarla esta foto y la cambiaría la subiría y ya está mira vamos a hacer un ejemplo para que vea lo sencillo que pues venga vamos a subir ahora una foto en ese formato por ejemplo venga me vengo yo aquí a mi galería de fotos que yo tengo fotitos por aquí bien chulas venga vamos a poner esta venga y aquí vamos a poner por ejemplo a ver una foto que tenga yo por aquí venga pues esta foto cojo la cambio se está se estaría subiendo y una vez que se suba le daremos aquí a subir la imagen y mira y ya si te das cuenta ya se quedaría vale aquí podríamos cambiar el texto podríamos cambiar los colores pues igual esto es un este de un botón que podríamos poner con los textos que quisiéramos la url sin una ventana o quieres que saber otra ventana aquí les podríamos redirigir a donde ande quisiéramos por ejemplo a ti contacte a tus redes sociales donde donde queramos vale bajamos para abajo y aquí exactamente igual vale que no te gusta por ejemplo esto no pega pues este ya no me gusta pues telecoja y telecarga el formulario pues exactamente como el que hemos dicho antes vale y así sucesivamente fijaros esta página en concreto voy a abrir una página yo que es una de mí de mi marca personal juan carlos martín si vienes aquí justamente a la página de conóceme es exactamente la misma he metido el fondo mi nombre mi historia personal una frase una foto el texto de mi historia y al final ya está bueno y uno va en un baño que posta aquí y está realmente está realmente sería justamente sería esta esta página la misma vale y así sucesivamente vale como siempre digo cualquier duda cualquier consulta tenemos un grupo de telegram pregunta esto se aprende pinchando pinchando y pinchando y equivocándote y al final verás que chulo te va a quedar así que nada nos vemos en el siguiente vídeo Chau!